buenas tardes amigos hoy vamos a estar viendo una preparación de iguana después de la aventura que tuvimos en miami pues teníamos que hacerla disfrutar una linda iguana esta es la carne que tenemos tenemos unos huevitos tenemos cebolla chile tomate cilantro y ajo el ajo no debería faltar vamos a estar haciendo una iguana al estilo catracho vamos a echarle un poquito de aceite vamos a echarle ajo después de una linda aventura que tuvimos por miami vamos a disfrutar de un iguana en coco luego de que anduvimos por allá y pues mucha lluvia y los alcohol huracán arriado de allá luego vamos dejamos un poco el ajo donde tenemos cebolla como ven ya la iguana ya está cocida vamos a estar haciendo estilo catracho luego aquí tenemos arroz guineito cocido ojalá que se sofríe un poco los los vegetales luego vamos a estar usando el coco luego vamos a estar usando el coco el sazón las especias y el magui, el consomé, sal y el cilantro que no debe soltar entonces vamos a estar dorando un poquito esto es una preparación fácil luego miren luego vamos a estar añadiendo la iguana ya está cocinado bueno una bonita aventura gracias a dios por miami con mi hermano César y la verdad que sí tuvimos bonitas capturas conseguimos una buena cantidad de iguana grande esto lo vamos a bajar un poquito también tenemos aquí ya los huevos son deliciosos esto ya va de último luego vamos a tratar de hacerlo un poco vamos a tratar de hacerlo conservado que queda un poco conservado este es la pura leche a la pura leche el agua no y el agua no como se me mira ya luego vamos a atar los condimentos y ahí le uno y dos este es para que agarra un poco de color un poquito de consomé un poco de sal lo mezclamos y ahora miren el color que va agarrando esa salsita con el arroz blanquito un arroz quedan muy liados los guineos el cilantro una comida es en cilantro no una comida cercano como va a quedar una delicia luego los huevos ya tienen que ser más de último porque no los ponemos y van a recocinar pero vamos a ver No sé cómo lo comerán ustedes. Bueno, la mayoría de los catrachos lo comemos así, con coco. He escuchado que mucha gente lo hace, lo come entomatado. O frito. Frito nunca lo he probado, pero a cualquier rato lo vamos a estar probando. Ahora vamos a estar esperando que se conserve el garrobo. Lo echamos así todavía creo, que le falta un poquito. Espero que quede bien para disfrutar después de ese duro viaje que tuvimos para Miami. Son como 24 horas. Y valió la pena. Ahora vamos a disfrutar de la iguana en coco. Los huevos están aquí. Vamos a esperar. Vamos a esperar que se conserve un poco. Miren que lindura. Bueno amigos, ya está. Ya está. Vamos a añadirle los huevos. Los huevos. Esto es una delicia. Ahora estamos hablando que hay más de 100 huevos. Esto es rápido para que estén. Ya luego ya los vamos a estar en blanco. Pero creo que ya estamos hablando como en enero, finales de enero, febrero ya van a estar los huevos blancos. Vamos a hacer si hacemos un viaje para Miami en febrero. Si Dios lo permite. Si Dios nos da fuerza ahí. Para probar ya blanquitos los huevos. Vale la pena. Vale la pena hacer el viaje. Si alguien quiere irse ahí, pegarle la cola, lo podemos llevar. Ya está. Vamos a darle que estén los huevos. Vamos a darle un poquito de arroz. Un arroz blanco. Vamos a darle un poquito. Un poquito de vinilito. Un arroz blanco. Un poquito. Un poquito. Vamos a esperar que. Ya casi los huevos ya. Ya los huevos de iguanos son. Son rápidos. Vamos a dejar unos 2 minutos más. Tenemos unos. Unos bonitos videos ahí de la cacería que tuvimos. Todavía no los hemos subido. Pero si. Gracias a Dios. Tenemos unos buenos videos ahí para subirlos. Espero les gusten. Eh. Bueno. Todas las personas que les gustan las aventuras de cacería y pesca. Los invito a que vayan a ver. Mis videos. Vamos a dar un saludo para todos. Las personas que miran. Mis videos. Mis suscriptores. Eh. Vamos a dar un saludo para. Cesar Aguirre. Tony Barralaga. Kelly Ortiz. Llevan Ortiz. Para Fernan Morales. Carlos Aguirre. Feli Nanda. Para muchas personas. Especialmente para las personas. Que miran mis videos. Eh. Están ahí pendientes. Saludos para todas. Las personas de México. Guatemala. El Salvador. Eh. Brasil. Rusia. Para todas las personas. Que. Miran. Miran mis videos. Un saludo para todas las personas. Todas las personas del mundo. Para Estados Unidos. Que también hay muchas personas que miran. Mis videos. Gracias a Dios. Pues ahí vamos. Luchando. Poco a poco vamos. Una aventura de pesca. Y. La cocina. Están pendientes. Unos videos. Bonitos de cocina. Que queremos hacer. Últimosamente. Casi no. No tengo mucho tiempo. Pero. Eh. Vamos a intentar. De estar. Haciendo unos videos. De unos pescados. Fritos. O una sopa marinera. En coco. Ahorita. Tenemos la oportunidad. De. De hacer un igual. En coco. Después de ese viaje. Que hicimos. La verdad. La verdad. Es bien cansado. Tuvimos que manejar. De aquí. 24 horas. Y. O sea. Es cansado. No sé. Cuantas personas. Han viajado. Largo. Y la verdad. Que sí. Cansa. Pero. Valió la pena. Ahorita. Vamos a ver. Si valió la pena. Este. 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 está conmigo. esto ya. Ahí no. se va a observar. Adiós. Y. un rabito, una patita un rabito, miren, una delicia vamos a mojar un poquito de arroz para que moje el arroz, hay muchas personas que de otros países que he escuchado que las han probado así en coco y la verdad que les ha gustado creo que valió la pena ese viaje un camarógrafo ya creo que ya se le está haciendo agua la saliva a todas las personas que están viendo imagino que se les va a hacer agua la saliva probaron, un poquito de chilito la verdad que, mira rico esto un poquito de chilito limoncito vamos a probar, vamos a bajar al toque final esta es ricura el arroz miren como queda el arroz conservadita y toda la iguana vamos a buscar un un bracito mira esa textura es una carne bien saludable para la salud luego que dijo lo que como por desacate, vegetales, flores puro pollo puro pollo un pezito de guineo ay gracias señor por esta oportunidad un huevito un huevito un huevito dime quien nos va a querer a querer comer una delicia de esto los invito a que el próximo viaje de cajon para miami si alguien quiere ir a a pescar allá y van a ir con nosotros los invito buenísimo vamos a probar vamos a probar que rico vamos a probar la verdad me quedo rico no olviden seguirme y mi canal suscribirse darle like compartir y tenemos unos videos ahí me gustaría que los fueran a ver pero gracias por todo Dios los bendiga y bye bye hasta la vista